Tras el inicio del Festival Michoacán de Origen, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya comentó que el recinto ferial del estado, ubicado a las afueras de la ciudad de Morelia, cuenta con distintas problemáticas legales, por lo que hasta ahora se desconoce su futuro. Es por eso que el mandatario estatal señaló que durante toda su administración se mantendrá el esquema del Festival Michoacán de Origen en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, para evitar problemáticas de inseguridad, además de las problemáticas antes mencionadas. Ustedes lo saben, a ver, ¿para qué nos hacemos? Las últimas ferias allá eran terribles, la borrachera, disparos, era un desastre total. Y ahora no, ahora es otra visión, otra versión de Michoacán. Ya no necesitamos, porque la feria de Michoacán se había convertido en un lugar de inestabilidad, era una tristeza lo que ocurría ahí, a la gente le daba hasta miedo ir. Ramírez Bedoya añadió que este festival se pone como prioridad la convivencia social sin distorsiones que ocurrían en otros eventos, sin palenques, sin gallos, con el objetivo de mostrar la cultura del estado, artesanías y su vocación productiva. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.